Al igual que el de Irene Alfonso, veremos su comportamiento en una prueba donde también está la portuguesa Sandra Teixeira y sobre todo destacar la presencia de Yelena Fesenko, una mujer que ha hecho marca personal, una corredora joven para tratarse de un 800, apenas 22 años y que ha corrido ya en 2'02'83. Veremos si las liebres cumplen con su obligación. En este caso se trata de Alba López, la atleta local que tiene encomendado el trabajo de pasar el 1'14 por el 500. Vamos a ver si es capaz de hacer ese trabajo, de momento parece que le van a apretar bastante por detrás. Y Isabel Macías con ganas de estar muy cerquita de la cabeza, ya se ha colocado ahí en esa tercera posición. Repetimos las nuestras, Elian Periv, veremos su comportamiento después de esos 2'09' que tiene como mejor marca. Y la presencia de la rusa Fesenko, la más alta de todas las atletas, que con esos 2'02' a priori ha de ser la gran favorita para imponerse en esta prueba. Bien, de momento el paso por el 400, pues un minuto justo. Alba va a tener que ir pensando en el chas a un lado porque vienen fuerte por detrás Fesenko, Irine Alfonso, Isabel Macías. Ahí progresa la portuguesa Teixeira. Y Elian que le está acostando. Vamos a ver si sale en los últimos 200 metros. Poderosa siempre, Elian Periv, aprovecha la contrarrecta para superar a Teixeira. Le obliga a salir por la calle número 2, pero ya está cerquita de Irene Alfonso. Pero Fesenko no termina de despegarse. Esto puede ser bueno para las españolas en ese objetivo de conseguir una buena marca. Sí, ahora parece que justamente se empieza a despegar. Y es Elian Periv precisamente la que intenta tapar ese hueco. Ahora viene otra vez Teixeira y vamos a ver un spin cerradísimo entre la aragonesa Isabel Macías y su paisana Elian Periv. ¿Cómo está sufriendo Elian? Que no puede. Viene Susan Halles muy bien y va a ganar Isabel. Isabel se impone con una marca de 2-0-4-48. Si bueno fue el invierno, parece que el verano para la aragonesa Isabel Macías empieza de forma espectacular. 2-0-4 es una marca extraordinaria. Sí, sí, ella tenía 2-0-4-0-1 de marca personal, la ha rozado. Pero bueno, lo importante en este caso yo creo que es que ha ganado la carrera y eso no se hace todos los días. Ganaron un 800 de un nivel a priori superior al que ella tiene porque es una atleta más centrada en el 1.500. Ha corrido fenomenalmente y ha demostrado que el estado de forma ese que nos enseñó en invierno pues que lo está manteniendo y lo está refrendando, mejor dicho. Y acaban de destrozar la mejor marca española de la temporada que estaba muy baratita obviamente con 2-0-8 conseguido por Vellit Solar. Ha sufrido mucho Fesenko y también la italiana Artuso que venía con 2-0-1 de marca personal, no de este año. Espérate ahí con qué rostro ha entrado en meta Isabel Macías como si no le hubiese costado en absoluto esos últimos 150 metros donde se ha hundido Elian Pérez. Sí, Elian Pérez ahí no ha corrido bien a nivel de colocación, ha corrido bastante por fuera durante toda la primera vuelta y eso en un 800 en el que estás corriendo al límite de tus fuerzas pues penaliza. Lo mismo que Fesenko que atacó quizá como se ha visto a posteriori demasiado pronto, ha pagado ese mal cálculo de la distancia. Y ahí vemos como llega muy contenta también la compañera de equipo del Puerto de Alicante, conocidísima por todo el aficionario español, Susan Hassler. 3.000 obstáculos realmente muy prometedor, vemos los resultados oficiales. Isabel Macías que ha estado muy cerquita, es marca de la temporada obviamente, la primera prueba que corría.